¿Cuáles son los hechos? En México, en una audiencia sobre ovnis, se presentó unas momias humanoides, afirmándose que son seres no humanos. La noticia tuvo alcance mundial y está nuevamente en boca de todos. Y digo nuevamente porque esto es un refrito. Es un caso que tiene siete años desde que surgió en Perú. Nuestro país Perú es el lugar de origen de estos objetos presentados en México. El Congreso del Perú fue el primer sitio donde se intentó dar a conocer estas momias. Vinieron unos extranjeros a dar una presentación. Pero la presentación fue un fiasco. Solo un congresista estuvo presente. Nadie le dio bola al caso. No tuvo ni siquiera notoriedad nacional. Hay peruanos que ni se enteraron del tema. Y ahí quedó como un recuerdo y relevante en la memoria de la minoría de peruanos. Entonces pasaron los años y los promotores del caso, liderados por un mexicano, lo presentaron finalmente en México. En nuestras redes sociales ya hemos hablado extensamente de este tema en un video de 21 minutos. Pero ha llegado el momento de hacer una actualización porque hay gente nueva aquí que no sabe nada de nada. Hay dudas básicas como ¿las momias son reales o son un fraude? ¿De qué están hechas? ¿Cómo lograron sacarlas del Perú? ¿Qué estudios avalan esto y qué estudios lo refutan? Hoy vamos a aclararlo todo y una vez que termines de ver este video vas a estar empoderadísimo porque sabrás toda la verdad y podrás compartirla con los demás que es lo más importante. Y antes de continuar, un pequeño spot del auspiciador del canal. No te vayas. Mis videos llegan a ustedes gracias a Django, la aplicación para pedir viajes de taxi con el mejor precio del mercado y con seguridad para ti y los tuyos. Django llegó a Lima con descuentos exclusivos. Usa mi código UGOX y accede a un 30% de descuento en la tarifa base y un 30% adicional en tus tres primeros viajes. Descarga el aplicativo móvil, ingresa al menú, luego pincha en descuentos, escribe UGOX y listo. Ya eres parte de esta gran comunidad. Han pasado poco más de tres años desde la publicación de nuestro video acerca de las momias de Nazca. Aquella vez comuniqué, conforme a los estudios e informes de la comunidad científica, que todo se trataba de un fraude. Y tal parece que hoy nuevamente se repite el mismo fraude, o mejor dicho, se alarga. Es un fraude que se resiste a desaparecer. Las momias de Nazca son una serie de supuestos hallazgos arqueológicos que la comunidad científica en su momento advirtió que correspondían a restos humanos precolombinos reales, pero que fueron modificados y mutilados. La modificación y mutilación se realizó en la actualidad. ¿Con qué objetivo? Para su explotación comercial. Hay también otros tipos de momias que fueron confeccionadas a partir de huesos antiguos de llamas, vicuñas, perros y hasta de niños que fueron sacrificados en el antiguo Perú hace aproximadamente mil años. Con estos huesos antiguos, obtenidos de manera ilegal, se armó estas momias humanoides en un taller de taxidermia. La taxidermia es el arte de disecar animales. El armado ocurrió en la actualidad y sigue ocurriendo porque de hecho existe un mercado de estas alegorías artesanales que cualquiera que conozca puede comprar en Perú. Su existencia es para fines comerciales. Entonces, de estos muñecos armados se adquirieron al menos un par y los llevaron a México para presentarlo como algo real. Es así que el 12 de septiembre, en el Salón Verde de la Cámara de Diputados del Congreso de México, se expuso a los muñequitos que impactaron al mundo. El hombre a cargo de todo esto es Jaime Maussan, un periodista conocido en la temática OVNI y en la televisión mexicana y que ha ganado más notoriedad por sus disparatados informes ufológicos que por su prolijidad periodística. La sesión en México se realizó gracias a la gestión del diputado Sergio Gutiérrez Luna. El objetivo de la sesión era supuestamente pedir a los diputados considerar a los OVNI dentro de la legislación mexicana, lo que necesariamente conllevaría a la modificación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Haciendo un paréntesis, en lugar de OVNI ahora se prefiere decir FANI que significa Fenómeno Aéreo No Identificado. Hubo varios ponentes como Ryan Graves, un teniente piloto de la Marina de los Estados Unidos en Retiro. También se presentó por videoconferencia el astrofísico y director del Departamento de Astronomía de Harvard, A.B. Loeb, quien habló sobre cómo identificar a los FANI. Luego al final de todo se presentó el santo grial de las investigaciones que Jaime Maussan ha venido promocionando durante los últimos años, las momias de Nazca. Luego de eso la noticia dio la vuelta al mundo como algo novedoso y atractivo. En mi video anterior de las momias de Nazca es muy claro y descriptivo de cómo surge esta historia. Pero básicamente podemos resumir que primero se ha huaqueado. En Perú se llama huaquear al acto de extraer material cultural antiguo de manera ilegal. Se extrajo momias de verdad, a las cuales se les mutiló los dedos para que parezcan no humanas. Luego se huaqueó restos de niños que datan de hace mil años, restos de vicuñas y llamas. Con eso se armó varios muñecos parecidos a aliens, muy similares a E.T., el cual es la imagen hollywoodense de alguien más familiar que tenemos en mente. Luego del vergonzoso show en el Congreso peruano, el supuesto descubridor de las momias Leandro Rivera Sarmiento fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito contra los bienes culturales en la modalidad de atentados contra los monumentos arqueológicos. Entonces, los promotores del fraude se vieron obligados a esconder las momias para que el Ministerio de Cultura no les decomisara, ya que el decomiso implicaba la exposición del fraude, la investigación judicial a todos los implicados. Por ende, en 2019, el entonces vicerrector de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, el señor Martín Raimundo Alarcón se prestó para el fraude y les abrió las puertas del vicerrectorado. De esta forma, el ministerio ya no podía entrar porque se aludió a la autonomía de la universidad. En la actualidad, las momias siguen en la universidad, pero hay nuevas autoridades. Entonces, pronto van a permitir su incautación ya que constituyen objeto de delito, tal como declara esta noticia. Si las momias permanecen en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, ¿qué momias mostró Maussan en la Cámara de Diputados del Congreso de México? Él mostró otras momias ya que, como hemos dicho, se pueden adquirir. En los últimos años, en las redes sociales han circulado videos y fotos que evocan un secreto a voces que es la exportación de ejemplares. Es decir, hay más momias de las que ya se conocen. Hay alguien que las ha estado exportando como artesanías. Incluso hay un museo de carácter ufológico que refuerza la incertidumbre sobre el origen de estos restos. Ante la inminente incautación de las momias, los promotores sostienen que el Ministerio de Cultura las va a guardar en cajas con el fin de que no se revele la verdad. En realidad, no es así. Si la comunidad científica nacional e internacional ha advertido que estas momias han sido modificadas, entonces el Ministerio de Cultura va a proceder de oficio como corresponde de acuerdo a ley. Las va a incautar y eso implica que una de las primeras acciones será constatar las modificaciones en estos restos, luego determinar cuándo se realizaron y quiénes las hicieron para finalmente denunciar a toda la organización criminal. Este escenario obviamente aterra a quienes promocionan estos restos como seres no humanos. La falsedad de las momias no lo declaro yo. Hace casi un año la comunidad científica nacional e internacional emitió un nuevo pronunciamiento que está disponible en cuatro idiomas, español, inglés, francés y ruso y cuenta con más de 50 adhesiones de investigaciones, confiliación académica e importantes instituciones y centros de investigación de diferentes países. En la actualidad ya existe una publicación científica sobre este caso, pero esta no avala el fraude si no lo refuta. La prestigiosa editorial Springer publicó el 5 de diciembre del 2000 The Handbook of Mommy Studies. Es una monumental obra de más de mil páginas sobre el estudio de momias. Esta publicación contó con la cooperación de los mejores especialistas en el estudio y la conservación de restos humanos. Volviendo a la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de México, Jaime Maussan hizo hincapié en los análisis de carbono 14 que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, casi de inmediato, un día después, el Instituto de Física de la UNAM emitió un pronunciamiento donde señalan que nunca tuvieron contacto con la fuente original de la muestra in situ y deslindó de cualquier hipótesis que pueda surgir con los resultados de este informe. Les había comentado hace un rato que participó en la sesión del Congreso un expiloto llamado Ryan Graves. Pues bien, este señor no sabía nada de que iban a mostrar unos burdos muñequitos y luego del show publicó este tuit donde dice estar profundamente decepcionado por esta maniobra sin sustento. El astrofísico de Harvard A.B. Loeb también se mostró sorprendido al respecto. En comunicación, vía mail con un colega manifestó que desconocía sobre las revelaciones del señor Mao Zang en la audiencia y que no las conoce lo suficiente como para creer en ellas. Para terminar este video, amigos, quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Mao Zang sabe que son falsas pero seas el que no sabe? ¿Crees que se debería incautar estas momias? ¿Eres de los que creen en la vida más allá de nuestro sistema solar? ¿Crees que este fraude ensucia esas lícitas creencias? Déjame saberlo en los comentarios. Si este video te gustó, te pareció informativo, dame like y compártelo en tus redes sociales. En pantalla aparecen quienes me apoyan a través del portal Patreon. Si tú también deseas apoyarme, te dejo el link en la descripción donde está mi Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Me despido de ustedes. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Mis videos llegan a ustedes gracias a Django, la aplicación para pedir viajes de taxi con el mejor precio del mercado y con seguridad para ti y los tuyos. Django llegó a Lima con descuentos exclusivos. Usa mi código UGOX y accede a un 30% de descuento en la tarifa base y un 30% adicional en tus tres primeros viajes. Descarga el aplicativo móvil, ingresa al menú, luego pincha en descuentos, escribe UGOX y listo. Ya eres parte de esta gran comunidad.